Bien amigos de Televisa, esperemos que hayan gozado al igual que nosotros esta sensacional función de AAA en esta bonita tarde de sábado. Encuentros enormes, grandes piques como el del Mochocota y Latin Lover, que sin lugar a dudas va a terminar en otras cosas posteriores como las luchas de apuestas, Bello. Efectivamente, también en la lucha estelar, Rayo de Jalisco y no hay que perder a estos dos, Rayo de Jalisco y Fishman, que es una rivalidad que va a crecer enormidades. Y claro, se la llevaremos a través de Televisa en la estelar AAA. Así es, recuerden amigos, estamos aquí en Televisa llevándoles esto que es lo estelar de AAA. Nuestro siguiente programa, Órale Primo. Ramón Castillo. Así es, que tal amigos de Televisa, aficionados a la mejor lucha libre del mundo, sean ustedes bienvenidos como semana a semana llevándoles lo más sobresaliente de la mejor lucha libre del mundo. Y en esta ocasión, como ya dijo Miguel Hinares, tenemos una lucha del martes pasado allá en Arena Coliseo, donde se encuentran los indios bravos contra los malditos, los indios bravos integrados por el mestizo y el gran Apache, contra Reyes Veloz y el escudero rojo. Una lucha que como todas las rivalidades terminan en un reto y surge el reto de las cabelleras. Bueno, pues septiembre es un mes muy importante para la lucha libre, septiembre del 33, la primera lucha aquí en este coso sensacional, las rivalidades siguen, crecen. En la semistelar vamos a presentarles una rivalidad que crecerá mucho, Cachorro Mendoza contra Chamaco Balagués y en la estelar Mickey Lee será algo sensacional, otra rivalidad que crece. Así es, efectivamente, bueno, pues seremos al Dandia, Corazón de León y a Pierrot frente a la nueva Ola Blanca. Este es el mundo de la lucha libre, que lo disfruten a través, claro, de Televisa. Este es el mundo de la lucha libre, que lo disfruten a través de Televisa. En esta esquina se encuentran, haciendo su presentación, los pequeños guerreros del futuro. Guerreritos maya y guerreritos del futuro. El esquina opuesta, la fantástica pareja formada por Cicroncito y Mascarita Mágica. Referis en turno, Pepe Trejo, el que cero. Y el internacional, Tigre Hispano. Bueno, pues ahí está el anuncio oficial, amigos, de lo que será esta batalla. Una lucha de relevo sencillos, esas dos de tres, sin límite de tiempo. Están ya también ahí los referis, el Tigre Hispano y este Pepe que cero trejo. Ahí está el Tigre platicando con este guerrerito vallal. Debut, precisamente, de estos guerreritos del futuro en este local, Arena Coliseo. El llamado. Vámonos rápidamente a las acciones. Aquí está la primera caída para ustedes. Un local con historia, con tradición. Una postal, precisamente, de esta Arena Coliseo. Allá al fondo, el público de Balcón, el público de gradas. Ahí en Balcón se instalan, normalmente, las porras, la técnica y la ruda. Y bueno, pues aquí está una copia en miniatura. Una copia en pequeño, de ciclón. Este cicloncito, Rabírez. Frente al guerrerito valla, la clásica toba de réferi. Antaño, así, se iniciaba la lucha libre a partir de la toba de réferi. De ahí se deriva el combate. Vean ustedes, el candado al cuerpo. Bien ejecutado por este cicloncito. Trata de romper ahí el guerrerito valla. Llevarse ahí a cicloncito. Con una especie de martillo. No lo logra. Aquí lo vuelve a intentar. Vamos a ver. Vean ustedes la fortaleza de estos pequeños gladiadores. Ahí está. No, no pudo ejecutar ahí el martillo al brazo. Salirse del candado. Ahora opta mejor por las cuerdas. Más fácil ese recurso. Y bueno, pues como caballero cicloncito. Rompiendo ahí rápidamente ese castigo. Ahí está, en el centro del cuadrilátero el gran cicloncito Rabírez. Al igual que el grande, es muy hábil, muy espectacular. Enganches ahí por parte del guerrerito valla. Se llevó a cicloncito a la lona. Ahí lo tiene. Vean ustedes. Usted tiene el mejor lugar. En este local a través de Televisa. Vean nada más. Los grandes ahí aplicando esa fórmula fatal. Dos contra uno. Las marrullerías. Ya están saliendo ahí a flor de piel. Vamos a ver a lo largo de esta lucha, mi querido Miquilí. De qué están hechos este guerrerito maya. Y de qué está hecho este guerrerito del futuro. Por lo pronto ya le están llamando ahí la atención. Bajaron del encordado. Un poquito para hacer un poquito ahí de tiempo también. El que cero trejo les cuenta. Vamos a ver quién ingresa. Ahí ingresa, bueno, pues el guerrerito maya. Que es el que ha hecho el gasto a la altura de la primera caída. Engancha perfectamente bien ahí de la pierna izquierda a cicloncito. Ahí lo está castigando perfectamente. Vigila muy de cerca el referee mejor conocido como el Tigre Hispano. Se la voltea rápidamente para ponerlo en toque de espaldas. Ahí el cicloncito no pasa nada. Solamente dos segundos. Ahí lo toma en un candado a la cabeza invertido. Vamos a ver qué es lo que trata de hacer ahí este pequeño guerrerito. El guerrerito maya que también lucía al inicio de la batalla. Una especie de penacho, pues, bien hecho y muy lindo. Igual que el que tuviese el grande. Ahí está, ahí está. Estamos viendo cómo el guerrerito del futuro está ingresando de manera vil, rufián y malambrina. Atacar por la espalda cual si fuera, apuñalada, trapera en contra del ciclón. Mascarita mágica se enoja y cómo no, cómo no, Miquilice. Ya empezamos mal con estos guerreritos del futuro. Bueno, pues, aquí están en esta presentación, en este debut, en este local, Arena Coliseo. Estos guerreritos del futuro. Guerrerito Vaya. Ahora, observen ustedes, a pesar de la capucha, se pudo apreciar ahí el gesto, así como de perdonar vidas de este guerrerito vaya. Gol se da antebrazo de cicloncito, el hombre de azul. De pronto, se convierte en eso precisamente del cuadrilátero, en un auténtico ciclón. A un pasillo fue a dar, guerrerito Vaya, que está sobre la tarifa de protección, el guerrerito del futuro. El mundo de las llaves y las contrallaves. Un mundo fantástico, eso es la lucha libre. La eterna lucha del bien y el mal. Representados en esta actividad, por los limpios y por los rubros. Y bueno, pues, hay gladiadores limpios que gustan, sobre todo, de lo que es la lucha aérea y espectacular. Es el caso de cicloncito y de bascarita mágica. Eso, bueno, pues, se nos garantiza que habrá vuelos esnacionales. Parece ser que los rubros emprenden ya el camino hacia los vestidores. Y bueno, se arrepienten, aquí están retornando ya a este cuadrilátero. Vean ustedes a bascarita mágica. Un candado aquí al brazo ejecutado por bascarita mágica contra guerrerito del futuro. Cambia el panorama. Ahora castiga la pierra izquierda del técnico, este guerrerito del futuro. Bueno, pues, muy temprano todavía para escribir a casa. Presa de muñeca. Tirante al brazo, toque de espaldas que no prospera. Tratando aquí de imponer condiciones. Tanto el rudo como el técnico. Pero todavía no se inclina la balanza. Vean ustedes el enganche perfecto de bascarita mágica. Ahí lo tiene con especie de cuatro al brazo. Ahora se lo lleva el guerrerito del futuro. Al toque de espaldas, nada. Allá al fondo aparece Venancio Manolillo. El tigre hispano, el hombre de Barcelona, actuando como refri de esta batalla. Vean ustedes este acercamiento de las cámaras de Televisa en el sitio preciso. Vean ustedes esa mascarita mágica. Ahí está haciendo bien el giro para castigar y no suelta al guerrerito del futuro. Vean nada más estos acercamientos, estas tomas. Y bueno, pues ahí está. Ahora una especie de tijera corta. Se mete el guerrerito maya. Va por el ciclón Ramírez. Y van ustedes la que se está armando aquí abajo del cuadrilátero. En la targa de protección. Ahí está cicloncito Ramírez. Una batalla de los martes populares en este local. La arena Coliseo. Ahí está mascarita mágica nuevamente frente a este guerrerito del futuro. Lo tiene ahí con las espaldas planas. Hace el puente perfectamente. Vean ustedes. Los brazos entrelazados. Ahí está mascarita. Vamos a ver qué intenta. Va las cuerdas. Golpe de antebrazo perfecto. Perfecto para depositar en la lona ahí al guerrerito del futuro. Vamos a ver aquí al técnico. Patadas voladoras hacia afuera del rin. El guerrerito del futuro. Seguramente vamos a tener aquí el relevo. Así es. Este es el guerrerito del futuro. En malas condiciones. Después de esas patadas voladoras se incorpora. Y aparece el guerrerito Vaya. No hay que confiarse. Parece ser que los técnicos como que empiezan ya a imponer condiciones. Pero pues los rudos deben mostrar todavía mejores cosas en esta batalla a Jesús Unido. Sí, toda la razón mi querido Mikulip. Porque Vaya es su debut de los guerreritos del futuro. Tienen que hacer su máximo esfuerzo. Estamos seguros que va a ser. A mí me late más que nada. Que es como que plan con maña para que se confíen los técnicos. Para que de repente les den como lo dirían en el béisbol. El revés. Un toletazo ahí que les pueda doler. Y viene. Aquí viene la reacción. Tal parece que le van a poner velocidad en el guerrerito del futuro. Recibiendo tremendamente ahí con golpe de antebrazo. A Cicloncito propinándole. No me olvides. La altura de la primera caída todavía. Pues la balanza difícilmente se inclina para un lado. Así que vamos a esperar la reacción de cualesquiera de ambos bandos. Aquí viene el enganche perfecto de Cicloncito Ramírez. Para sacar de lado a este que es guerrero. Trata de engancharlo. Así lo hace perfectamente. Y hasta fuera del encordado va a dar a visitar a los aficionados de la primera fila. Alza la mano ahí. Buena la evolución perfecta de Ciclón Ramírez. Mientras tanto ya se fuera del encordado. Este que es el guerrero del futuro. Viene ahí ya pues el relevo por parte de Mascarita Mágica. Que obviamente también tiene todas las ganas de salir a este encordado. Y obviamente agradarle al respetable. Ahí está retando a Guerrerito Maya o a Guerrerito del Futuro. Dice cualquiera. Para los dos tengo. Ahí hace el relevo finalmente Guerrerito Maya. Es el que se anima para la reyerta en contra de Mascarita Mágica. Consulta ahí a sus fans de las alturas. Pero solamente para descuidar y de esta manera sorprender. Con tremendo golpanazo ahí a la altura de la mandíbula. Y otro le da para que se le quite. Y viene la proyección. El enganche perfecto para mandarlo del otro lado. Vamos a ver que es lo que intenta hacer ahora el Guerrero del Futuro. Sigue golpeando ahí con la mano cerrada. Tal pareciera. Y ahí parecía que Guerrerito Maya quería caerle encima. No se dejó. Se puso abusado. Viene el ingreso perfecto. Los engancha a los dos. Solamente sale enganchado Guerrero Maya. Viene a tratar de hacerle daño ahí Guerrero del Futuro. Equivocan los dos. Les está haciendo ver mal ahí. Este que es el ágil de los ágiles. Mascarita Mágica. Enganches por aquí. Enganches por allá. Los proyecta contra sí mismos. Y veamos. Todavía se da tiempo para bailar algo ahí de caballito. Vienen las patadas ahí voladoras para sacarlos. Fuera del encordado. Perfectas las evoluciones. Tanto de ciclón como de Mascarita Mágica. Y bueno, pues tal parece que ahí los técnicos están imponiendo su ley. Así es. Se escucha el grito de limpios desde las alturas. Ahí está el Guerrerito del Futuro sobre la tarifa de protección. Vamos a ver si se incorpora el conteo de los referees. La cuenta de los 20. Ahí está. Se mete el Guerrerito Maya. Le hace el quite ahí a su compañero. Aparece Mascarita Mágica. Vamos a ver qué intenta este Maya. Una patada ahí, artera. A las cuerdas ahora Mascarita Mágica. Este lanza hacia el centro del cuadrilátero. La pasada en todo lo alto. Y bueno, pues como que está preparando ya el camino. Una quebradora en todo lo alto. Vean ustedes contra Guerrerito Maya y el vuelo de Cicloncito Ramírez. Aquí está. A las cuerdas del tope. Haciendo el giro perfectamente. Se lo lleva a las espaldas claras. Cuenta el que cero trejo. Tres segundos. Y a Elvira. Al Guerrerito del Futuro. Una primera caída para la pareja técnica. Aquí están Cicloncito. Y Mascarita Mágica. Anotándose. La primera caída Jesús Uñiga. Sí, en efecto los lances y la coordinación que tuvieron. Obviamente Mascarita Mágica y Ciclón. Cicloncito Ramírez en este caso. Bueno, pues ya han hecho pareja a lo largo de un buen tiempo. Por cierto que las pequeñas estrellas hace algunas semanas cumplieron su primer año. De haberse convertido en eso y de haber debutado en esta arena. Aquí viene la repetición otra vez. Vea usted la manera y las evoluciones. El juego de cuerdas. La lucha aérea perfecta. Para llevarse ahí en plancha al guerrero Mayer. Y posteriormente ponerle una quebradora ahí. Como que le sacaba un poquito la vuelta a Ciclón. El guerrero del futuro. Pero solamente para proyectarse en reversa con ese tope. Para llevárselo a la lona. Tres segundos rápidamente. Que cero trejo diligentemente contaba tres segundos. Lo entretejía. Y de esta manera se estaba escribiendo el primer capítulo. Claro, para el bando técnico a favor. En Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Hola. Todos recubamos el baile de grabación como una noche muy especial. Ahora Ciclón te ayuda a recordar esta noche inolvidable con tu nueva colección de cuatro discos Senior Prom. Escucha. Señor Prom contiene 50 de los éxitos más románticos jamás grabados. Come with me, my high love. Hey, hey, Paula. Senior Prom. También contiene éxitos musicales de... ...Benton, Connie Francis, Sam Cook, Mark Zinni, The Four Freshmen y Paul Enka. Put your head on my shoulder. So darling, darling, stand by me. You all come on a feel. One summer night. But too late. Esta fabulosa oferta de cuatro discos o tres cassettes es tuya por solo $19.95. O dos discos compactos por solo $24.95. Así puedes ordenarlo. ... ... Bien, aquí está el llamado para lo que será la segunda caída La etapa intermedia El conteo para los guerreritos del futuro Como que no ha existido sincronización en esta pareja ruda Platican ahí, Cicloncito y Bascarita Básica en la esquina técnica El vuelo de Cicloncito fallando Ahora ustedes empiezan a apoyarse los rudos Pero se quita Cicloncito, equivocación del guerrerito vaya Y allá va Y se vuelve a quitar Cicloncito Vean ustedes lo que está ocasionando este enmascarado técnico Problemas en el bando de los rufiares Sacándolo de bandera Ahí queda depositado Guerrerito del futuro Y vamos a ver aquí la quebradora Viene ejecutada por este Cicloncito Contra la humanidad de este guerrerito vaya Allá va A tratar de recuperarse en uno de los pasillos de este local La arena Coliseo Sí, una vieja arena como decías que suzúñiga Pero vieja también es la tierra y todavía gira Y este local Entre más años pasan bueno pues más se siente Más se vibra precisamente con este deporte espectáculo de la lucha libre Aquí está Bascarita Mágica frente al guerrerito del futuro Local con historia y con tradición La Coliseo Quizá no tan grande como la arena México Pero bueno, tiene su sabor muy especial este local Que además tiene su clientela y un público ya fiel cautivo En este local de La Gurilla En el mero corazón de la capital azteca Aquí está Bascarita Mágica Va a las cuerdas Hace el giro perfectamente Nuevamente a las cuerdas Se engancha al guerrerito Vaya Y lo proyecta de esta manera Utilizando las tierras ahí Bueno pues Han hipnotizado a los rudos Estos técnicos Vean nada más Ya no tiene más castigo ahí el guerrerito Vaya Se fue a refugiar a las cuerdas Aparece el guerrerito del futuro Castiga de esta manera Bascarita Mágica El rodillazo a la humanidad de Bascarita Mágica Y vamos a ver si estos pequeños rufianes Estas pequeñas estrellas del pancraso mexicano Son capaces de rectorar Ahí están apoyándose ahora los guerreritos Castigan el brazo de Bascarita Mágica Y bueno pues Aquí está funcionando ya mejor la pareja ruda Claro Echándole montón ahí a Bascarita Mágica Vamos a ver que intentan ahora Estos rufianes Y vamos a ver si se volvió Vamos a ver que es lo que sucede en su debut Pues la verdad que todavía no se ha visto nada Ahí están castigando De dos contra uno Bascarita Mágica Que prefiere poner tierra por medio Hace el relevo ahí Con Cicloncito Ramírez Que viene también Por su dosis Ahí trata de sorprender a Guerrerito Maya Pero inclusive ahí el Tigre Hispano Se está metiendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es lo que dice ahí el ciclón Mientras tanto Guerrero Maya Y también También este que es El Guerrero del Futuro Está propinándole tremendo doble golpe Ahí a la altura del pecho Para dejarlo sobre la lona Cara a las lámbras Lo incorporan Vamos a ver que intentan hacerle La proyectan contra las cuerdas Y seguramente aquí viene Pues esto que es una desnucadora Doble y bueno pues Verdaderamente rufianes Ya sacaron las mañas del costal Y están castigando Duramente ahí a Ciclón Ramírez Y lo hicieron unos momentos antes Con Mascarita Mágica Aquí viene la proyección del cicloncito Sale rebocado Y le repiten la dosis No, se lo llevan Se lo llevan Hacia un lado Vamos a ver que es lo que intentan hacer Si ya tratan de sacar la rendición Tal parece que sí Se están preparando Lo entretejen perfectamente bien Esto parece un cangrejo Interviene ahí Mascarita Mágica Pero solamente para Pues recibir su ración De violencia Que seguramente la traen ahí Debajo de la máscara Estos dos guerreritos del futuro Haciendo su debut en la Arena Coliseo En esta función de martes Pasada en todo lo alto Para Mascarita Mágica Guerrero Maya Le da uno, no me olvides Golpazo ahí Con el cobo a la altura del pecho Y ahora pues lo están incorporando Aquí viene Se lo lleva a la espalda Tal como si fuera costal de papas Y lo proyecta contra la lona Viene el guerrero del futuro Que manda un centón a la guayina Y tal parece que eso va a ser todo Dos segundos Cuenta que cero, trejo, tres Y con eso tuvieron para los técnicos Una para los rufianes Una para los técnicos La primera para los consentidos La segunda como usted lo ve Ahí el que cero levantando La mano de este que es el guerrero del futuro Y este que es el guerrero maya Apoyado por estos que son sus padrinos El tigre hispano Y ahí se quedó Como que haciendo la meme Mascarita Mágica Vamos a ver la repetición A través de Televisa Aquí viene esto La proyección contra las cuerdas De Ciclón Ramírez Se lo llevaban ahí En lo que parecería Una desnucadora Que lo llevó en el peso Pero esto solamente era para llevárselo A la rendición Porque lo estaban entretejiendo De brazos y piernas Entre guerrero maya Y guerrero del futuro En esta variante de cangrejo Vea usted Intervenía Mascarita Mágica Pero nada pudo hacer Porque Ciclón en ese momento Estaba diciendo Con eso tuve Estaba pidiendo paz Mientras tanto Aquí azotaban de fea manera Contra la lona A Mascarita Mágica Para que llegara El guerrero del futuro Con un centón A la guayina Y rápidamente ahí Este que es su padrino El que Cero Trejo Le contaba Uno, dos y tres Y con eso tuvieron Los técnicos Vamos a ver Esta que es la tercera Y la definitiva Vamos a ver Como les va en su debut A estos guerreros del futuro Mi querido Mickey Lee Y como siempre Pues saludando a todos ustedes A todos los pequeños Que nos hacen el favor De sintonizar El Super Deporte Espectáculo En este domingo precioso Mi querido Ramón Castillo Morán Directamente de la perla De occidente Estas mini estrellas Que están haciendo De las suyas completamente Vamos a ver aquí De inicio La caída Esta es la tercera Y definitiva Vamos a ver Como les va A estas mini estrellas Estamos observando Ahí a los guerreritos Del futuro Mickey Lee Así es efectivamente Ahí está El guerrerito Vaya Puro contra Ciclón Ramírez Ahí Llega el guerrerito Del futuro Doble Nelson Golpea el guerrerito Vaya La doble Nelson Del guerrerito Del futuro Lleguero pues Aquí lo toman En los brazos Golpes ilegales Ahí con el puño Las patadas Ver ustedes A estos rufiares Utilizando Pues toda la rudeza De que son capaces Ahora contra Mascarita Bájica Ahí está Si es cierto Ver ustedes A estos Rufiares Atizándole con todo A Ciclóncito Ramírez Y a Mascarita Bájica Lucha de los martes Populares En este local Arena Coliseo Vean nada más Ah y además Le van a Quitar aquí La capucha A estos rufiares Vamos a ver aquí No hay foul Patada al muslo Perfecta Contra Mascarita Bájica Y bueno Señor Castillo A desquitar La chuleta Aquí estamos observando Estamos observando A estos que son Los Guerreritos del futuro Dándole con todo A Mascarita Bájica Ahí está Castigo que le pone aquí El Guerrerito Maya Patadón Ahí a los parietales Castigando severamente A este que es Mascarita Bájica Sigue Ciclóncito Patadón que le acomode Y Jiricuazo que le acomoda Patadón Ay ñ ñ ñ para que se aliviane El Tengun Rayo Allá el que cero Observando de cerca Las acciones que eran ilegales Porque había acuerdos de por medio Para que no haya problema Se mete el Guerrerito Maya Al centro del encordado Proyección ahí contra las cuerdas Golpe de tajo ahí Castigando severamente Mientras tanto el Guerrerito del futuro Se hace cargo del Mascarita Bájica Y le está quitando la máscara Atención a esto Puede tener problemas Porque puede venir una descalificación En cualquier momento Aquí quitándole La capucha Desamarrándola al menos Lo sujeta Incorporándolo perfectamente Prepara La acción para proyectarlo Y Patabas que le acomoda Aquí el Guerrerito Maya Vaya manera Que están castigando A estos técnicos Estos rudos Chiquitos Pero picosos El día de hoy Sí Se comieron Sus chocomix Estos muchachos Y bueno Pues están haciendo Su lebut Y obviamente Con ese tipo De rupianidades Malandrineses De cosas que verdaderamente Están fuera 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 De lo que debe ser El deporte espectáculo Ya desatándole ahí La capucha a Ramón Esas fueron las instrucciones Que les diste en esta ocasión Así es No, les dije que les tuvieron Una resia sabrosa Pero Se están tentando el corazón Bastante Estos Guerreritos La vuelta de campana Ahí en todo lo alto Estos muchachos Que quisieron entrar A la escuela de rudos De Miquilía Ya en Guadalajara Jalisco En Talpita No los aceptó Porque no tenían el peso Ni la edad requerida Así es Efectivamente Ven ustedes A este cicloncito Están reaccionando Ya los técnicos En esta Caída La definitiva La vuelta de campana La pasada en todo lo alto Contra El guerrerito Maya Aquí está Este Cabezón Que es el Maya Una quebradora Tremenda De mascarita Bágica Hacia afuera Del cuadrilátero Y bueno pues El conteo de los referis Vamos a ver si retornan Antes de los 20 Aquí está El guerrerito del futuro Camina como chencha Y bueno pues Este es El guerrerito Maya Vamos a ver Como responden ahora Estos rudos Va Cicloncito Un látigo Bien ahí Contra el guerrerito Maya Pero ahí está Cicloncito Cerotan Mejor Los técnicos A estas alturas De la batalla El vuelo De mascarita Bágica Una plancha Desde la tercera Hacia el centro Del cuadrilátero Y bueno pues Las Damas Bellas De San Ángel De Polanco De Lanzures De Linda Vista Y de La Bondojo Y de La Bondojo También se dan cita En este local Arena Coliseo Vamos a ver Aquí están meciendo Y que lance Un mortal Hacia el frente Nueva escarita Bágica Contra El guerrerito Maya Y ver ustedes Perdió ahí ya Prácticamente La noción Este guerrerito Del futuro Eliminado Baja Cicloncito Por su compañero Muy lacimado Después De ese lance Y bueno pues Lo sube De muy buenas Maneras Que digamos Pero la cosa Es trepar al cuadrilátero Antes de la cuenta De los 20 Triunfo técnico Jesús Uñiga Si en efecto Ahí vemos como Pues obviamente La coordinación Que tiene Mascarita Mágica Y Cicloncito Ramírez A lo largo ya de Este año Que tienen como Mi estrellas Bueno pues Lo sacó adelante En contra de estos Dos guerreritos Del futuro Que traían Algunas armas Prohibidas por ahí Quitarle la capucha Al Mascarita Mágica Y pues ese ataque De dos contra uno Que pues obviamente No se vale Pero ni así pudieron Con Cicloncito Ni con Mascarita Mágica Que ahora pues ya Lo van a mandar Ahora sí que directo A su casa Ándele para que Se eduque Y ahí se abraza De su padrino El que cero trejo Pero vaya Que problemas Hombre Y bueno pues Deben de estar ahí Un tanto cuanto enojados Ya que Estos dos Pequeños Minestrellas Son grandes Grandes acróbatas De los encordados Vamos a vivir La emoción De esa repetición La plancha perfecta Vea usted La manera de llevarse Al guerrero del futuro Mascarita Mágica Se los acomodaba Mascarita Mágica A Cicloncito Ramírez Él también los planchaba Y nuevamente Les aplicaba Esa misma dosis Este que es Mascarita Mágica De una coordinación Perfecta Se entienden Muy muy bien Estos dos gladiadores Vemos ahí como Se lo lleva perfectamente Cicloncito Al guerrero Meciéndolo En esta Mecedora Precisamente Cual si fuese Abuelita por la tarde Se mecía ahí En su silla Y vea usted El vuelo perfecto Un salto mortal Entre segunda y tercera Hacia el frente Para llevarse Y con eso Dejar ahí tendido Al guerrero Mágica Mientras tanto Acá El que cero trejo Padrino De los guerreros Del futuro Todavía Le estaba auspiciando El castigo A su propio ahijado Y ya lo dejaba Finalmente en paz Este que es Cicloncito Ramírez Buena actuación Mi querido Mi querido Ramón Castillo De estos Pequeños mil estrellas Y claro Por Televisa La mejor lucha Libre del mundo Amigos Somos los indios bravos Gran apache Y mestizo Y les vamos a demostrar A esos habladores De reyes veloz Y escudero rojo Que somos los mejores En esta próxima lucha Vamos a saber Quienes son los indios bravos Mestizo Y gran apache Yo soy escudero rojo Y el rey es veloz Somos los malditos Y vamos a demostrar Los zapaches Que no somos Ningunos habladores Estamos para lo que gusten Lucharán A dos de tres caídas Sin límite de tiempo En esta esquina Se encuentran Los malditos Escudero rojo Y el sanguinario Reyes Peló En la esquina contraria Se encuentran Los indios Bravos El mestizo Y gran Apache Réferis en turno Que cero trejo Y mister Justicia El güero Rangel Bueno pues ya Ahí está el anuncio Oficial Bonita mañana de domingo Bienvenidos A este que es El super deporte Espectáculo Ellos son Los malditos Si no se equivoca Usted Parientes muy cercanos De Ramón Rufián Castillo Directamente de la perla De occidente El silbatazo Ha sonado Y del otro lado Se encuentra El mestizo Y el gran apache Que cualquier parecido Con Pepe Méndez Es mera coincidencia Aquí inician Las hostilidades Mi querido Miquel Tú tienes la crónica Así es Amigos de Televisa El mundo fantástico De la lucha libre En esta mañana De esta mañana De domingo El catch Lear ustedes A este escudero rojo Pateando allá El mestizo Estamos llevándoles Amigos de esta lucha De los martes populares De la arena coliseo Ha iniciado La batalla Tienen aquí Su pique Sus quereres Estos gladiadores Dos excelentes parejas Dentro de la empresa Mexicana De lucha libre La que han formado Los indios bravos Y estos que son Los malditos Bueno pues Ahí está El escudero Y Reyes Veloz Galceando al mestizo Desde la primera caída La rudeza plena El cabezazo Sacando del rey Al mestizo Ahí lo tenemos En la tarifa de protección Aparece El gran apache Ver ustedes El jefe Comanche Aquí en malas condiciones Ante el escudero rojo Y ahí está contestando El gran apache Seco sonó Y ese impacto Piso contestar algo Ahí el apache Pero nada Lo someten rápidamente El escudero El Reyes Veloz Va por él El escudero rojo Ya no da Una impresión Por ahí de foul Dio la impresión De un foul Pero bueno Los referees No consideran así Ya ustedes A Reyes Veloz Tomando del brazo Al gran apache Llega el escudero Dos contra uno Hace la indicación Ahí Roberto Rangel Vamos a llevarles A Dios la base De la repetición Aquí está Bueno pues Seas dudoso No sé tu opinión Bueno pues ahí el foul Solamente con certeza Lo pudo apreciar Al que se lo dieron Al gran apache Mientras que está pasando Verdaderamente momentos Terribles Trágicos Y amargos Como cuando Ramón Castillo Se levanta Así se retuerce Que no se quiere levantar Tal como está el mestizo Sobre la lona Y verdaderamente Estos dos Que es Reyes Veloz Y el escudero rojo Que bien les queda el mote Y que no Ramón Castillo Los malditos Se están portando Exactamente así Así es Que le pongan una res A este mestizo Ahí está Clavando de la patrulla En la quijaba Llega inmediatamente El güero Rangel A romper el castigo Pero aparece este Que es Reyes Veloz Hacer de las suyas El escudero rojo Ahora si es Reyes Veloz Quien llegue le pone Un patadón Y vaya manera De castigar A este que es El mestizo Los puedes diferenciar Por las botas rojas Mi querido Ramón Bueno Tomaremos en cuenta Esa acción Lo que pasa Es que no traigo Los lentes hoy Y mientras tanto Vamos a observar Aquí Desde las alturas El jiricuazo Bien acomodado Por parte De este que es Reyes Veloz Ahora llega aquí Castigando Mire usted Poniéndole patadas A diestra y siniestra El guerrero rojo También por ahí El escudero rojo Dándole con todo Proyecta una gran apache Golpe de antebrazo Ahí castigando el abdomen Y el güero Rangel Llamándole la atención A Reyes Veloz Mientras que el escudero rojo Derriba nuevamente Al gran apache Con este puñetazo Vaya manera De castigar A estos individuos A estos técnicos Que de haber sabido Entran por el bando Rudo Chucho Zuniu Bueno pues buena Coordinación han mostrado Estos dos malditos El escudero rojo Que están preparando ahí A el jefe Comanche Que la está pasando mal Lo están rindiendo Rápidamente Y mientras tanto Aquí el mestizo Viene por su ración Viene por su ración De violencia Verdaderamente terrible Ve nada más La manera de castigar Tan incremento Y acrementemente Ve nada más La proyección Contra las guardias Hasta en todo lo alto Y tal parece que ahí Está ya el momento final Sí Efectivamente Incesante Incesante el castigo Letal y definitivo Para poner en su lugar A estos que son Los indios bravos Que no la vieron llegar A lo largo De la primera caída Así es efectivamente La batalla De un solo lado Precisamente Del lado De estos malditos Los rufiares Reyes de los Y el escudero rojo Ha culminado ya Esta caída inicial Todavía quieren ahí Más castigo Para el gran apache Vamos a llevarles La magia de la repetición Ver ustedes Vean nada más La coordinación De estos rudos Ajotando ahí A Gran apache Descuartizándolo ahí En el cuadrilátero Y bueno pues El mestizo También se llevó La misma Dosis de medicina Ahí está La magia de la repetición Momento decisivo De la batalla Y claro A través de Televisa La mejor lucha libre Del mundo En MCI La compañía de larga distancia Sabemos lo importante Que es para usted Hablar más Con sus seres queridos Hable más Porque con MCI Cuesta menos En MCI Hacemos todo lo necesario Para reducir al máximo Su cuenta de la distancia Suscríbase hoy a MCI Su completa satisfacción Está garantizada MCI le da los mejores descuentos Mes tras mes Siete días a la semana Para que no siga pagando de más A través de los años Usted siempre Siempre dirá completamente satisfecho Que MCI Es su compañía de larga distancia Para que no siga pagando de más Suscríbase hoy a MCI Cámbiese hoy a MCI Llame al 1-800-285-5060 Hable más Porque con MCI Cuesta menos Palabra de MCI Palabra de honor MCI En comunicación Tenemos la palabra Monovisa presenta Lo esperado de los reyes Jóvenes y románticos Contigo ya son dos Me a ilusionarme Me a enamorarme Cómpralo ya Dile no a la pirámide Voy a llorar por nadie Gracias Es Órale, Órale Primo Con los humildes de los hermanos Ayala Órale Primo Te esperamos a las 10 de la noche Una este Por el canal Las estrella Bueno, pues si los técnicos no se aplican al máximo, si no echan toda la leña al lazador, o dicho de otro modo, si no aplican el segundo esfuerzo y se salen al máximo, si no echan toda la leña al lazador, o dicho de otro modo, si no aplican el segundo esfuerzo y se salen al máximo. De esta lucha terrible, de esta lucha terrible, de esta lucha terrible, de esta lucha terrible, de esta forma violenta, es decir, dos contra uno, pues no van a poder ver llegar la victoria y muy por el contrario, quizá en dos al hilo se lleven la victoria estos dos malditos, pero bueno, pues aquí las acciones comenzaron en la segunda caída, mi querido Ramón Castillo. Y bien, aquí está, clavándole el colmillo al gran Apache, el escudero rojo y Reyes Veloz, proyecta ahí contra los tensores a este, que nos recuerda a Pepe Méndez, el tiburón, el rudo tiburón de la mordida suave. Así lo recordamos, aquel gran luchador, mientras tanto estamos observando aquí, castigando severamente al gran Apache, este que es Reyes Veloz, ve usted, rematando ahí contra los tensores el rostro, mientras el mestizo se las ve obscuras con este que es el escudero rojo. Dándole todavía ahí una especie de guasanazo al gran Apache, lo incorporan y no tienen ni en dónde, ahí en la frente estampándole contra los tensores y clavándole el colmillo. Quiero ver sangre, gritan por ahí, y bien que se están dejando ver estos malditos del cuadrilátero. Suben ahí al mestizo que ya no quería nada, pues como yo, les quite el sueldo, le dicen por ahí, y aquí le están dando un coscorrón, Miquili. Así es efectivamente, bueno pues, vaya golpiza, vean nada más, esta gentil dama de las lobas de Chapultepec, unos ojitos y entrándole duro y macizo a las pepitas. Aquí está, el impacto que se lleva, el impacto que se lleva ahí el gran Apache, malas alturas Reyes Veloz, ya hay sangre ya, bueno pues. Vean nada más en qué condiciones está el gran Apache, pero cuidado, metiéndose, metiéndose en problemas aquí, esta pareja de los malditos, porque esto, pues no se va a quedar así. Eso es definitivo, el gran Apache es un hombre acostumbrado a contestar, y bueno pues, aprovechan en el momento la circunstancia, los malditos, el escudero Reyes Veloz. Más castigo todavía para el gran Apache, una lucha que se ha tornado sangrienta a Chucho Zúñiga. Y tal como lo apuntaba Azmic Lili, verdaderamente están lastimando, no solamente la frente, sino el orgullo de este jefe Comanche, verdaderamente disminuido ahí por el castigo incisivo que han aplicado estos dos malditos, y todavía van y lo persiguen a su esquina, y ve nada más. Con esta imagen, usted podrá apreciar el dolor y el terrible castigo que le han aplicado a los malditos, y bueno, Ramón Castillo, es difícil verdaderamente adivinar cómo va a terminar, pues así, fuera del encordado del gran Apache. Así es, y este aficionado le dice, órale, no me salpique. Y lo único que le preocupaba al gran Apache, era que no le fueran a desfigurar la nariz. Aquí, esquiva bien el mestizo, sujeta ahí el brazo, enganchando bien, vea usted, el fuego perfecto. La tijera ahí, aplicada contra Reyes Veloz, el espidero rojo falla el centón. El mestizo toma el mando del pelo, lo remata contra la lona, y exige el aplauso del público. Vaya malandrín, llegándoles a la malagueña, a estos indefensos malditos. De ahí su baja, este que es el güero Rangel, y le dice, arriba del cuadrilátero donde se hace la lucha, mi hermano. Arriba, y aquí está el gran Apache, el hombre que le preocupa, no le vayan a inflamar la nariz. Vea usted, ya completamente desvanecido, Miquilín. Sí, parece decir, no se fijen cómo vengo, lo bueno es que ya llegué. Bueno, pues ahí está la pareja de estos malditos Reyes Veloz y el escudero. El mestizo, pues, trabajó bien ahí, para su causa, le ha dado unos instantes ahí de reposo al gran Apache. Y ahora sí, ojo por ojo, diente por diente, ahí está el gran Apache, frente a este que es Reyes Veloz. Y va contra el escudero, nada más. Bueno, lo ayudó a bajar ahí de esa manera. Va a las cuerdas ahora el gran Apache, vamos a ver este lance, una plancha. Desde la tercera hacia afuera del cuadrilátero cuando aparece el mestizo, frente a este hombre que es el Reyes Veloz. Ahí le pone las espaldas claras, así es, tres segundos que marca el reglamento, fuera. Se empareja la situación, ahí ayuda al mestizo, al gran Apache. Apache a subir al rey en el conteo todavía para el escudero rojo, no va a retornar antes de los 20. Y bueno, pues, no sin dificultades, están emparejando la situación. Esto es consentido, los indios bravos. Jesús Zúñiga. Sí, efectivamente, dramática que se ha puesto esta segunda caída. Que afortunadamente para los indios bravos ya ganaron ahí, levantando ya el brazo del mestizo y del gran Apache, el güero Rangel y el que cero. Pero está verdaderamente empurecido este que es el gran Apache y va a darle su ración también a este que es el Reyes Veloz. Y mira, verdaderamente, cómo no cualquiera estuviera enojado después de la humillación que hasta sangre le sacaron ahí de la frente. Vamos a ver la repetición y dárseles a ustedes, amables aficionados, para que digan una vez más el momento cumbre de esta lucha. El vuelo sensacional, cual si fuese Águila Real cruzando los aires para llevarse en esta plancha al escudero rojo. Mientras tanto, el mestizo, juego de cuerdas, una voltereta y se llevaba ahí en una especie de plancha para ponerlo en toque de espaldas. Es que cero, treco y su bigote veloz contaban tres segundos y con esto se estaban anotando ya la segunda caída realmente simple. Esta es la tercera, aquí está el gran Apache para que vean a las inocentes criaturas, cómo castigan a estos rudos. Para que vea usted y sea testigo de que los técnicos no son como los pintan. Ahí jauleando a este hombre, después le pone golpe de antebrazo, llega hasta con este caballero del barrio de la Merced. Bueno, está molesto el gran Apache, dice, es que yo pensaba que era de sangre así. Bueno, vaya decepción se llevó y aquí está en un rostro patético, en un panorama macabro este que es Reyes Veloz, también ensangrentado. De qué manera este que es el gran Apache, sacó el Tomajao y se lo clavó allá en la frente. Aquí estampándolo contra el tensor, por allá aparece el escudero rojo y le ponen un coscorrón y mire usted. Drama ese, efectivamente, el Tomajao es la nariz de ese gran Apache, Miquili. Sí, así es, gustan de la morón estos hombres, vean nada más ahí, el duelo entre el gran Apache y Reyes Veloz, escudero está muy lastimado, allá va Duro, échele gran Apache. Vean las condiciones de este Reyes Veloz, lucha dramática, sangrienta, los aficionados en el filo de la butaca, disfrutando este mundo de la lucha libre. Observando Pepe Quesero Trecho y Roberto Rangel, aparece el escudero rojo, y ahí va a castigar a gran Apache. Y bueno, pues como que los rudos vuelven a tomar el mando de las acciones, disminuido físicamente ya el gran Apache, busca el relevo, no lo logra ahí con el mestizo. Este se mete, y bueno, pues ahí está, el rescate de su compañero Ramón Castillo. Descalificación, ameritaba este, mestizo por metiche, pero bueno, vamos a ver, le pone unas patadas ahí, saca del cuadrilátero, a ese que es Reyes Veloz. Mientras tanto, acá abajo del cuadrilátero se arma la rebatinga, arriba el gran Apache, le da con todo al escudero rojo, al cinturita de huevo. Y mire de qué manera sujeta de aquí, lo trata de estampar contra los sensores, el público grita, otra, 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 momentos espectaculares, Chucho Zúñiga. Efectivamente vemos ahí el rostro de este que es el escudero rojo, y también ahí el gran Apache, tal parece que con ese especie de mordisco que le está encajando el colmillo, quiere sacarle sangre también, pero llega al abordaje Reyes Veloz, que verdaderamente también luce patético, Miquel. Así es efectivamente, vean ustedes, ahí están los malditos frente al gran Apache que vuelve a recuperarse en esta batalla. El mestizo es el único que, bueno pues, se ha salvado en esta lucha de la sangre. Y bueno, aquí está el gran Apache, va al lado contrario el mestizo, y ahora nada más, ándele. De chinchilegua, pues. ¿Cómo? De chinchilegua. Si se cae la burra no me valgo. Y aquí empiezan en problemas, el mestizo no ha sangrado porque acaba de hacer una donación al turista de sangre, dice. Se encuentra medio debilón. Escaso, escaso. Así es, y mientras tanto aquí vamos a ver qué es lo que sucede, atención a esto, falla y se va, no falló, se fue contra el gran Apache que estaba abajo del encordado, observando la acción, viendo a ver a qué horas pasaba el de las sobas para refinarse una y por lo pronto aquí está fallando este que es el escudero rojo, la vuelta de campana en todo lo alto que le pone el mestizo, se queda tranquilo. Momentos espectaculares de esta tercer caída que puede ser el final. Aquí lo prepara, parece que es la llave de lujo, le pone ahí palmadas a las costillas para que dé los brazos y es la tapatía precisamente. Se le va, se lo lleva, toque de espalda a los dos, están en el toque de espalda a los dos. Y Niguas, Don Juan, se queda el gran Apache. Y este que es el que está también tendido abajo del encordado, Reyes Veloz, se quedan para el final. Trata de subirlo, jala ahí de los choninos, le pone todavía a Kiricuazo. Y se pone la rebatinga allá abajo del cuadrilátero, Miquilijó, ves la acción. Bueno, pues la cuenta de los 20 sorprende al gran Apache y a Reyes Veloz. Sobre el cuadrilátero quedaron con espaldas claras el vestizo y el escudero rojo. Así que empate de manera oficial en esta batalla, en esta revancha entre los malditos y los indios bravos. Y todavía recetándose dos que tres cachetadas las goloteras. Vean ustedes la que se ha armado abajo del cuadrilátero. Roberto Rangel ahí exponiéndose a un impacto. Cuídate güero, son muchos hombres, no te vayan a pegar. Vámonos a la magia de la repetición. Momento decisivo, patadas voladoras hacia afuera del ring gran Apache. Sujetaba ahí el escudero al vestizo. Golpeaba a Reyes Veloz que iba al lado contrario, observen esto. Ahí se quitaban y el impacto de Reyes Veloz contra la humanidad del gran Apache. Y quedaban frente a frente el vestizo y el escudero rojo. Vería aquí precisamente la tapatía del gran Rito Romero. La ejecutaba así el vestizo. Pero el peso ahí, vean ustedes, hizo un esfuerzo ahí el escudero. Se fue al toque de espaldas. Los dos quedaron ahí con las espaldas planas. Y de manera oficial empate en esta batalla por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Bueno, pues ahí se está haciendo precisamente el reto. Los indios bravos están retando a los malditos. Ahora lucha cabelleras contra cabelleras. ¿Cómo ves esto, Rabón Castillo? Pues la verdad, un panorama verdaderamente patético. Pintaba para esto. Y aquí vemos al gran Apache en esta magia de la repetición. Como una auténtica águila calva. Patadones que le acomodan y salió del cuadrilátero. Y para esto me gustaban estos muchachones. Que iban a terminar en un duelo de cabelleras precisamente. Ya cuando hay sangre se llega a estos puntos. No queda otra más que la lucha por el reto. Y el reto son las cabelleras de esos gladiadores. Tanto de los malditos. Este que es Reyes Veloc y el escudero rojo. Contra los indios bravos como el mestizo. Y el águil este que es el gran Apache. Vamos a ver otra escena de la magia de la repetición. Golpes de antebrazo con los que acicataba. Aquí este que es escudero rojo al mestizo. La vuelta de campana. Ahí lo estampaba. Y esto era para magullarlo más que nada. Después venía. Ponía esta llave hermosa. La firma de oro podríamos decir. Para finalizar las caídas. Es la tapatía ahí bien colocada. El peso del escudero rojo. Hacía que se lo llevara al toque de espaldas ahí. Y ambos tocaban la lona con la espalda. Y les contaban los tres de rigor. Mientras que abajo del cuadrilátero. A este que es. Bueno este es el mestizo. Mientras tanto abajo del cuadrilátero. A águila india. Al gran Apache. Y al Reyes Veloz. Les llegaban los veinte de rigor. Bueno pues luchas plenas de emoción. En esta función de los martes populares. Aquí en la arena coliseo. El público ha premiado con dinero. Precisamente a los indios bravos. El reto de manera oficial de los indios. Hacia los malditos. Quieren una lucha de cabelleras contra cabelleras. Vamos a llevarles también la emoción. De la función de viernes. El laboro mental arena México. Después de esta pausa. El canal de las estrellas. La enciclopedia británica presenta una lista de deseos de los padres. Yo quiero que mis hijos reciban la mejor educación. Yo quisiera que mi hijo fuera ingeniero. Cada padre tiene una lista de deseos para su niño. Y con la ayuda de la nueva enciclopedia británica. Muchos de esos deseos. Se pueden convertir en realidad. Enciclopedia británica. Es una colección de treinta y dos volúmenes de referencia. Que le darán a su niño. Una importante ventaja. Durante sus años escolares. Para más información sobre la nueva enciclopedia británica. O enciclopedia hispánica. Si a su familia le es más cómodo leer en español. Llame ahora. Y obtenga este folleto a colores gratis. Y cuando usted examine en su hogar la enciclopedia hispánica. O la británica. Obtendrá también gratis. Un juego de tres volúmenes de referencia. Uno tiene que educarse lo principal. Para obtener el folleto informativo. Llame ahora al 1-800-547-8899. De sus pasos ahora vos. Bonovisa presenta. Y llorando como un niño. Lo esperado de los reyes. Jóvenes y románticos. Contigo ya son dos. Me a ilusionarme, me a enamorarme. Cómpralo ya. Dile no a la piratería. Me a llorar por nadie. Este programa es pirata. Y lo quiere agarrar de barco. Ay yo creí que no se le daba cuenta usted. Claro que sí. Sabe todo. Para empezar de todo. Ya vamos a estar. No, pero eso para eso. ¿Qué va a ser jugado? No, pues empiezas a la violencia. Y con luego luego. Si no, no soy violento. Para usted ser violento. ¿Por qué se puede ser nunca? La carabina de Ambrosio. Se lanza al abordaje de su diversión. De lunes a viernes. A las 9.30 de la noche. 12.30 este. Por el canal de las estrellas. Galavisión. El canal de las estrellas. ¡Luchará! A dos de tres caídas. Sin límite de tiempo. En la esquina ruda. El engreído. ¡Mogú! Y a su lado, el rey del escándalo. ¡Vendré! ¡Gitana! En el manejo de las cámaras es mejor Gregorio Núñez que como luchador. Ahí está más seguro, ¿eh? Sí, claro. Vean nada más. Usted es el invitado de honor a esta fiesta que es la lucha libre. ¡Ahí está Chicana! ¡Saca el chabaco balaguez! ¡Se mete Bogur! ¡Aparece el hombre de la máscara azul, Blue Demon! ¡Frente a Bogur! Vamos a ver ahora. En esta segunda caída, la actuación de esta tercia técnica. Impacto de Bogur. Ahí queda en las cuerdas Demon. Y vamos a ver, balado contrario. Salto del tigre de Bogur. Un enganche perfecto para sacar del cuadrilátero a Bogur. Se baja Blue Demon. Y ahí está. Una cachetada guajolotera para que se eduque ahí Bogur. ¿Cómo ves esto, Chucho Zúñiga? Pues definitivamente las cosas están tomando su cauce correcto. Es decir, pues obviamente los técnicos con todos sus recursos, con su rapidez y con las ganas que traen en esta ocasión de agradar. Pues seguramente se van a llevar esta segunda caída, miquilí. Bueno, pues aquí está el cachorro frente a este que es el chabaco balaguez. Una rivalidad candente, la de estos hombres. Viene por la venganza, por la revancha a este chabaco. Aquí está la catapulta. Perfecta. Patadas voladoras. Se mete Chicana. Aparece Blue Demon. Patadas voladoras. Contra Andrés Richardson. Falla Blue Demon. Proyecta la Chicana hacia los esquineros. Va con todo Blue Demon. Ahí lo tiene ya prácticamente con las espaldas planas. Y la plancha del brazo contra Bogur. Vamos a ver qué intenta aquí el brazo. Vean ustedes cómo se lo lleva al toque de espaldas. Lo enredó perfectamente. Y el cachorro Mendoza ya no quiere saber nada del chabaco balaguez. La lucha se empareja de esta manera. Una caída por bando, Marquez. Así es Miguelito Linares. En el ring, la victoria de los limpios. Ellos creen solamente en el deber. Presentan su pecho a todas las puñaladas. Su reputación a todas las infamias. Y su corazón a todos los dolores. Como usted puede apreciar en esta repetición. Magistralmente brindada por un hombre que fue un gran luchador arriba del ring. Y su ideal es presentar el pecho al... Y mire usted qué vuelo tan sensacional. Un hermoso vuelo estamos viendo aquí. Un féretro. Un cadáver. Muerte casi segura cuando se vuela así. Y ahora esto Miguelito Linares. Mira qué precioso toque de espaldas. Así es efectivamente. Una variante ahí del toque de espaldas. Lo enredaba perfectamente utilizando las piernas. Se lo llevaba al conteo de los tres segundos que marca el reglamento. Y bueno pues ahí está el llamado para lo que será la tercera caída. Vamos a ver quién triunfa en esta caída. Una toma hermosísima desde las alturas. Esta grandiosa y monumental arena que ha visto pasar por aquí a las grandes figuras... ...del boxeo de la lucha libre. Hace tantos años que esto se inauguró. Pero vamos a ver qué pasa aquí. Una hermosa vuelta de Arpín. Bueno esa llave se conocía así en Europa... ...porque ya la inventó justamente nuestro productor Miguelito Linares. Así es efectivamente la vuelta de Campana. De Arpín le puso él allá. Sí, tiene usted toda la razón, Mago. Y bueno pues es una pasada en todo lo alto... ...cuando el cachorro Mendoza tiene ahí al Chabaco Balagués. Y ahora le caen los tres técnicos al cachorro Mendoza, Ramón Castillo. No me digan que eso es legal. Se desmayó Ramón Castillo al ver la manera de cómo están tratando a los rupianos, Miguelito. Sí, así es. No quieren ni ver lo que les sucede aquí a estos rudos. Ver ustedes ahí al Chabaco Balagués. Contesta al cachorro Mendoza. Y bueno pues ahí están depositando al Chabaco. Vuelo a Blue Demon. Aparece Sangre Chicana. Y ahí están frente a frente. Estamos llevándoles amigos de esta tercera caída, la definitiva. Y bien, así se están viendo. Desafortunadamente aquí los rudos sufriendo las consecuencias... ...de esta montoneada locochona que le pusieron ahí los técnicos. Y aquí con esta especie de medio tirabuzón, el brazo dominando a Sangre Chicana. Allá el cachorro dándole con todo a Demon y dejándoselo ahí de pechito a Mogul. Y aquí está con la de a caballo. Se está rindiendo el chamaco Balagués. A Demon se lo llevan a toque de espaldas con arco olímpico. Y este que es Sangre Chicana le pone crana de la crana al brazo. Y de esta manera la tercera caída. Y con ellos están llevando el triunfo total los rudos. Y a Chucha Zúñiga hasta los ojos se le pusieron de cotorro. Aquí Mogul festejando en lo alto del cuadrilátero. Y vaya triunfo sensacional. A pesar de que hubo una montoneada ahí por parte de los técnicos. Aquí ya le pusieron, le pegaron en la boca por andar de majadero. ¿Cómo viste la acción? Chucha Zúñiga. Bueno pues en este momento sacaron ahí un chispazo, un chiripazo como lo dirían allá en Jalisco. Y bueno pues se llevaron ahí el triunfo de estos tres rufianes. Que bueno pues cómo no van a poder ganar si tres contra uno, dos contra uno. Eso no se vale mi querido Ramón Castillo. Maestro, si estás viendo ahí ya. Esto sabemos ya nada más para que se duje, órale. Para que se aliviene un rato. Pero la verdad es que fue un triunfo muy hermoso. Un triunfo bello. Como solo son los triunfos de los rudos, Miquili. Bueno pues aquí están precisamente los rudos festejando. Estamos en la baque de la repetición. Fallada ahí ese lance, el chabaco balagués. ¿Ven ustedes? Ahí lo atrapaba el cachorro Mendoza con la quebradora de a caballo. Un suple de Bogur. Toque de espaldas con puente olímpico. Contra Blue Demon. Espaldas claras también de Richardson contra el brazo. Y así estaba culminando la batalla. Triunfo de los rudos. Muy lastivado el chabaco balagués. Vamos a la baque de la repetición. Otro ángulo. El vuelo, una plancha desde la tercera. Y todavía la patada que le metía ahí a Artera. Este cachorro salvaje. La vergüenza de Mezcala de la Asunción Jalisco. Ahora hasta la birria y el pozole se le hace cualquier cosa a este cachorro Mendoza. No, ya inclusive una escuela ya en Mezcala de la Asunción lleva su nombre. Cachorro salvaje Mendoza. Y vamos con Jesús Zúñigue. Bueno pues hay una rivalidad que está creciendo enormemente en estos recientes meses. Entre chamaco balagués y cachorro Mendoza. Que hay de la rivalidad chamaco balagués entre tú y cachorro Mendoza. Está creciendo fuertemente. Está creciendo muy fuertemente. Este señor, yo lo quiero solo, mano a mano, superlibre o cabellera, como quiera. Yo lo reto públicamente a un mano a mano o cabellera como quiera él. ¿Cuál es la lucha que te gustaría más? ¿Mano a mano o cabellera de una vez? Si es posible cabellera de una vez, de una vez. Bueno pues ahí están las palabras del chamaco balagués que quiere la cabellera del cachorro salvaje. Y que seguramente mi querido Ramón Castillo la va a tener en cualquier momento que se enfrente por esa lucha de apuesta. Vamos contigo mi querido Ramón Castillo. Pero dile al chamaco balagués que no llore. Que nada más fue unas caricias que le acomodó el cachorro Mendoza. En Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Disfrute plenamente de sus vacaciones. Vamos con el Padre Álvarez a Londres y a la India. Es un país único, espiritual, hospitalario, maravilloso en su arte, en su historia, en sus montañas. ¡Acompáñenme! La maravillosa ciudad de Bombay, puerta de entrada a la India. Aurangabad, con sus increíbles cavernas y templos milenarios. Jaipur, la ciudad color de rosa con sus monumentos como el Palacio de los Vientos. Agra, sede del Taj Mahal, una de las maravillas del mundo. Baranasi y el río Gangueh, sagrado por los hindúes. Nueva Delhi, enigmática ciudad capital de la India. Nepal, con su capital, Kathmandú y los montes Himalayas. Donde tendremos la oportunidad de sobrevolar el Monte Everest, la cumbre más elevada de la tierra. Asimismo, visitaremos la señorial ciudad de Londres, con sus palacios y monumentos. Salida 7 de octubre del 93. Conovisa presenta Lo esperado de los reyes Jóvenes y románticos Contigo ya son dos Jóvenes y a ilusionarme Jóvenes y a enamorarme Comprano ya Jóvenes y de no a la pirámide Jóvenes y a llorar por nadie Descubre con saber ver Número 11 Las sorprendentes relaciones geométricas del arte con la naturaleza Desde la observación de la esfera celeste Al diálogo entre el paisaje natural Y los espacios y formas arquitectónicas En la historia de la humanidad Saber ver Lo contemporáneo del arte Forma tu colección Monter voucher Jóvenes y románticos En la historia del arte Quart Challenges En la historia del arte Lo déclaro En la historia del arte Descubre deliver ¡Gracias por ver! 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 gladiador no podía salirse de ese castigo le reclama y corazón de león a wagner aprovecha el hijo del gladiador y bueno pues cuerdas de por medio acción ilegal aquí deben invalidar los referís y bueno pues yo diciendo que luchando dentro del terreno de la técnica que equivocado es hoy ahí está pierrot ahora ingresó para ayudar a corazón de león el duelo del caradiense y el hijo de luís ravir es el rudo de la berce el hijo del gladiador ahí está barcus pateando a corazón de león se mete el dandy la ley del talión ojo por ojo diente por diente primera caída de esta batalla super estelar cuando aparece doctor bagner yurio frente al dandy que batallas nos han brindado estos dos luchadores muy completos indiscutiblemente y ahí está la clásica toma de referí golpea a bagner se molesta al dandy toma de referí lo pone las cuerdas ahora se quita al dandy y ahí está la cachetada presa de muñeca tirante al brazo para ustedes nada más el dominio ahora de doctor bagner lo deposita en la lona una tijera corta castigando de base el brazo izquierdo de el dandy roberto se gira tenemos aquí la cruceta además castigo también a la cabeza ramón castillo así es vemos a este dandy que llega queriendo hacer de las suyas contra un doctor bagner que la verdad ya lo hizo ver su suerte parece marcus patadón que le da al dandy y ahí va pierrot de metichote mientras tanto marcus y el hijo del gladiador como buenos rudos aguantándose la risa aquí el doctor bagner lo observábamos ahora abajo del encordado pierrot discutiendo con marcus y el hijo del gladiador mientras tanto en el centro del encordado este que es doctor bagner sigue dando lo suyo a el dandy aquí trata de romper el dandy el brazo que insiste vea usted enganche perfecto por parte de doctor bagner azotando tijera corta para el cuello por parte del dandy rompe rápidamente bagner aplaude el dandy en reconocimiento a la superioridad del doctor bagner chucho suñiga bueno pues no lo creas tanto ciertamente doctor bagner es un campeón en toda la talla pero también lo ha sido el dandy ya que fue campeón ex campeón ahora actualmente de peso medio del consejo mundial de lucha libre y también ha sido campeón de parejas de la w w a con corazón de león así que ese suelo de grandes grandes titanes mi querido ramón bien pues por lo pronto estamos observando aquí al dandy queriendo llevarse al doctor bagner pero el doctor bagner insiste castigando ahí a roberto gutiérrez frías el dandy vea usted candado al cuello bien ejecutado por parte de bagner se incorporan proyecta y contra los tensos contra las cuerdas al doctor y se lo lleva aquí en la rana invertida vea usted y antes de la tercera palmada rompe el dandy nuevamente aquí vaya enganche sujetando ahí de la cabeza con este candado que le está colocando bagner azotó con todo el peso a el dandy aquí trata de romper el castigo el dandy sin embargo bagner muy bien realizado este castigo no deja ni un ápice para que el dandy pueda defenderse de usted qué forma de enganchar aquí el dandy se lo lleva el toque de espaldas perfecto bello hermoso antes de la tercera palmada nuevamente con este candado que acomoda y azota dándole con todo a este dandy que la verdad no quisiera estar en su pellejo ahí suena la campana por parte de los rudos que apoyan este castigo que está colocando el doctor bagner efectivamente gritan por ahí arriba los rudos arriba siempre y que la corta que pone aquí el dandy allá de cerca marcus y el hijo del gladiador el que está discutiendo con el huevo rangel de que hay extrangulación directa y ve usted en esta toma se puede apreciar el doctor bagner girando cuerdas de por medio tiene que romper el castigo ahí el dandy tiene que romper el castigo y no lo rompe cuidado porque esto amerita una descalificación miki lee bueno pues ahí está precisamente roberto gutiérrez frías en este duelo frente a doctor bagner interesante ha iniciado esta batalla la ola blanca en este local abormentar arena méxico y nuestro hombre un peso completo pero muy completo campeón del df gran marcus frente a pierrot la tacleada y no lo mueve se concentra pierrot para las cuerdas y nada bueno es que no desayunó pierrot y ahí está golpe de antebrazo ahora sí ahora sí derribó a marcus jurior ahí va el de cuerra vaca al proyectado se quita frente a marcus la vuelta de campana se simbra la arena méxico patadas de canguro hacia afuera del ring marcus jurior va por él pierrot lo persigue abajo del cuadrilátero después le hace un desaire ahí y bueno pues retorna su esquina la tacleada el hijo del gladiador frente a corazón de león a todas las voladoras del caradiense frente al hijo del gladiador que ha salido como capitán de la ola blanca para esta lucha aquí lo sorprende con este suple corazón de león que forma y de tomarlo vaya ahora corazón de león falla también el hijo del gladiador rápidamente va a las alturas el caradiense y patadas voladoras hacia afuera del cuadrilátero el hijo del gladiador que amenazaba a volar ya el caradiense aparece el hijo del gladiador aquí lo tenemos en la tarifa de protección se mete Wagner frente al dandy ahí están dos hombres que se conocen perfectamente que han tenido de los importantes y bueno pues hombres que gustan de luchar a ras de lona tratando aquí de imponer condiciones nada para nadie una primera caída que se ha alargado ya mago se está tornando más larga que la cuaresma mago se pierde así es miguelito de poder a poder la lucha tiene una elocuencia que supera todo lo imaginable vemos furia, espanto, arrebatos, delirios se escapó por el tic de un reloj usos, abusos en una palabra rabia sarcasmo, mira que gran diferencia de peso pero que gran luchador no cabe duda es nuestro compatriote el dandy miguelito ahí está precisamente el Roberto Gutiérrez Frías convertido en una de las grandes figuras del pancracio mexicano un luchador que bueno pues ver ustedes intento ahí de toque de espaldas la tijera ahí lo tiene a manera de pinza y aprieta fuerte Wagner decía yo el dandy viene desde preliminarista le ha costado trabajo ascender pero por méritos propios está en la cúspide el dandy el giro perfecto de Wagner que se ha mostrado como un gran luchador doctor Wagner en esta lucha ha mostrado buenas hechuras vamos a ver aquí intenta ponerle ahí espaldas claras el dandy a Wagner pero nada utiliza las piernas en el judo sería la tomoinage ahí está el derribe contra el dandy patadas del dandy lo engancha perfectamente lo toma del candado ahí de la cabeza ejecutando perfectamente y bueno a la gente le agrada la lucha técnica el aplauso ahí del respetable reconociendo la labor de estos dos luchadores y ahí se demuestra que el luchador pues no necesita bajar del ring no es necesaria en ocasiones tanta lucha aérea esto es lo fundamental la esencia es esta aquí está la rana invertida dando cátedra estos dos luchadores vamos a ver que intentan el dandy Wagner no, no ejecutó a pleritud ahí el derribe duelo de fuerzas ahí en el centro del cuadrilátero candado ejecutado por el dandy el público aplaude como ves esta batalla ahí a nivel de cuadrilátero Chucho Zúñiga si tal como lo apuntabas mi querido Miquelí la gente está fascinada verdaderamente fascinada porque pues vaya son pocas las ocasiones que podemos ver este alarde verdaderamente sensacional de llaveo contra llaveo peligro para Wagner y ahí está Miquelí ¿qué te pareció? ahí está perfecta la forma como tomó el dandy a Dr. Wagner y no se metieron ni rudos ni técnicos esto me gusta eliminado Dr. Wagner uno menos aparece Pierrot frente a gran Marcus Junior vamos a ver aquí la vuelta de Campara bien por parte de Pierrot falla ahora esas patadas voladoras vamos a ver que intenta Marcus un crotch ahí está va a las alturas y con ese tonelaje que se carga Marcus cuidado va a quedar como estampilla Pierrot pero se quita el codazo contra Gran Marcus ahí lo tiene con las espaldas claras uno dos tres fuera y no le queda más remedio al hijo del gladiador que emprender la graciosa huida va por el corazón de León ha culvirado ya la caída Luna Music presenta a la banda más joven nacida en Los Ángeles la banda novillera con su éxito Magdalena la banda novillera cantando Magdalena compre la sesión de favorita y dígan no a la piratería ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿quién eres? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿quién eres? ¿quién eres? tú ya sabes quién eres la única revista con todos los artistas chisnes pez entrevistas moda música y horóscopos que tú puedes recibir en los Estados Unidos suscríbete por seis meses y recibirás doce números y tres ediciones especiales por sólo 22 dólares llámanos gratis al 1-800-932-9233 y paga con tu tarjeta Visa o Mastercard o si lo prefieres envía tu cheque o money order anotando bien tu nombre y dirección a Editorial EREX PO Box 3748 Escondido, California 92-033-9953 cuando millones de personas siguen los mismos pasos entonces el baile y la música se convierten en una expresión de la patria pero de todos ellos sólo hay uno que a ti realmente te mueve septiembre mes de la patria no pierdas el paso tú eres mexicano ¡Fuey! una primera caída seca dura de poder a poder escape es lo que este deporte ofrece aquí se acaban los problemas cuando suena el silbato como ahora todo se olvida el ring es como una isla de estabilidad en este mundo tan indestable Miguelito Linares aparece ahora en esta segunda caída Corazón de León Doctor Wagner se mete Pierrot que tiene también ahí sus quereres con Wagner con el galero del Val el hijo del gladiador Alquite parece ser que se sale Pierrot no el hijo del gladiador está retando dice que es un bocor este Pierrot hace ahí la indicación bueno pues ahí está conectando el gladiador a este que es Pierrot se derrumba el de Cuernavaca ha caído lo peor que le puede ocurrir a un técnico caer en esa esquina en la esquina del mal ahí está recetándolo el Doctor Wagner también Marcus y el gladiador Corazón de León y el Dandy tratan de intervenir tratan de rescatar ahí al de Cuernavaca en malas condiciones Pierrot va por él el hijo del gladiador vean ustedes conectando al cuerpo y ahí está de rodillas Pierrot y el hijo del gladiador lo manda a las cuerdas golpe de antebrazo tremendo contra Pierrot en esta segunda caída el Dobirio es ahora Néstor Rufiares Ramón Castillo así es aquí estamos observando como castigan a Pierrot patadón que le acomoda ahí Marcus mientras el hijo del gladiador lo estaba amagando aparece el Dandy el hijo del gladiador se muestra un tanto estratégico ahora toma su distancia para medir bien patada al muslo amagando ahora al Dandy puñetazos para doblegarlo y después del pelo lo sujeta para aplicar esta especie de candado un piquete de ojos ahí lo sujeta nuevamente aquí del pelo se lo pone de pechito allá Marcus cabezazo que le están acomodando en el abdomen al Dandy después puñetazo para derribarlo y se lo están dejando allá Marcus lo sujetan aquí lo estampan contra los tensores añeñe eso es para que aprenda y escarmiente que con los rudos no debe de ponerse mi Dandy y le sigue dando de coscorrones ahí como niño burro que no estudió en la primaria le pone sus coscorrones aquí gran Marcus usa este Dandy y se lo ponen de pechito ahora al doctor Wagner ahí le dice el duelo Rangel que no pero pues no le hacen caso ya saben cómo son los rudos de libres y de rebeldes ahora aquí están dándole con todo es Wagner en este duelo contra el Dandy proyección contra los tensores pero alcanza a esquivar bien el Dandy quiere enganchar aquí a Wagner el golpe de antebrazo que le pone vaya manera de castigar a este técnico ahora ya aparecen ahí los tres rudos la ola blanca estos hombres que subieron a ganar y lo van a hacer aquí está sujeta el hijo del gladiador le pone desnucador enorme al Dandy abren ahí el compaso lo ponen de pechito aquí a gran Marcus ve usted ahí en las cuerdas y doble patada por parte del hijo del gladiador y de Wagner que le están poniendo una serie de patadas locochonas para acomodarle las neuronas al Dandy aquí aparece Corazón de León vaya manera ya pinta sangre ahí el Dandy ya tiene sangre se está tiñendo su frente de rojo y aquí el siguiente es Corazón de León nuevamente ahí haciendo el mismo castigo que al Dandy lo dejaron caer desde las alturas recibiendo la tercera cuerda superior el cuello de este que es Corazón de León proyecta nuevamente ahí contra las cuerdas ve usted en todo lo alto lo mantienen lo mantienen y una especie de crush después esto para ya no levantarse más y el centón que recibe por parte del hijo del gladiador Wagner apoya uno, dos, tres y se acaba todo es el capitán este hombre y se está acabando completamente toda la acción para los técnicos a Pierrot ya esto es de propina Mickey Lee si así es dos conceptos diferentes de ver la lucha vivos en la primera caída la lucha técnica científica en esta segunda el otro lado de la moneda lucha seca recia áspera aquí le están despojando de la máscara a Pierrot que usa bigotillo Chucho Zúñiga y ahí le estaban ya arrancando la capucha entre estos tres rufianes de la nueva ola blanca que verdaderamente se están viendo rufianes malandrines y alevosos ven nada más la manera de castigar la caída ya ha terminado ya rindieron al capitán Corazón de León ya no tiene caso seguir castigando a Pierrot vamos a ver la repetición y tú tienes el apunte Mickey Lee así es el momento decisivo de esta segunda caída a ver ustedes el tratamiento para Corazón de León en todo lo alto y ahí está el crotch ah que terrible azotó y los codazos vería el hijo del gladiador ahí con ese sentón espaldas planas tres segundos fuera eliminado de esta manera así emparejaban los rufiares otro ángulo en la magia de la repetición ahí está el azotón tremendo hasta rebotaba Corazón de León la lucha empatada ahora caída formando instalados en este cerario laboro mental Arena México Várquez no hay demasiada crueldad arriba del ring sobre todo contra el Dandy vea usted la montaña de músculos y como los árbitros Miguelito Linares permiten tanta crueldad tuviste el final fueron a final de cuentas tres hombres contra uno así es efectivamente tercera caída la definitiva el momento decisivo de la batalla con un mejor ritmo a estas alturas del combate la nueva ola blanca ahí están contra el Dandy hay cuerdas de por medio sangre en la frente de Roberto Gutiérrez Frías el cabezazo de Wagner conectando vean ustedes haciendo un esfuerzo ahí el Dandy se pone gallito ahí está doctor Wagner conecta de esta manera se derrumba Roberto Gutiérrez Frías estás muy cerca de las acciones Chucho Zubia si, si, si exactamente mi querido Miquilín y verdaderamente ya deberían de haber descalificado estos de la ola blanca porque están atacando tres contra uno al final de la primera caída castigaron a Pierrot entre los tres y ahora están haciendo lo mismo con el Dandy que barbaridad bien pues que le pongan una rebatinga a este Dandy para que se le quite lo metiche y andar metiéndose donde no debe y cierto le veíamos ahí el bigote a Pierrot un bigote de camarón charquero ahí de los técnicos pero bueno fueron los rubos sería otra cosa aquí está una equivocación por parte de este que es doctor Wagner sacan a Marcus del cuadrilátero Pierrot aparece a la malagueña y ve usted piquete de ojos ahí contra este que es el doctor Wagner golpe de antebrazo castigando severamente patada sale buscando reputio fuera del cuadrilátero aparece el hijo del gladiador este hombre es el capitán este hombre es el que empieza a tener un pique con este corazón de león un crush aquí toma vuelo se alcanza a quitar bien el hijo del gladiador lo sujetan duelo de capitán es aquí vamos a ver el hijo del gladiador diferencia considerable en cuanto a estatura por parte del corazón de león más alto que el hijo del gladiador pero aquí el que tiene más saliva es el que come más pinole aparece rápidamente Marcus apoyar ahí al hijo del gladiador toma vuelo ahí en las cuerdas aparece aquí Pierrot la vuelta de campana que le ponen a Marcus se incorpora patadas de canguro sale del cuadrilátero y una plancha ahí contra Marcus por parte de Pierrot aquí está la vuelta de campana que le pone Wagner a el Dandy atención a esto se quita el Dandy se estampa contra los tensores lo teje bien se lo lleva el toque de espaldas uno, dos y antes de la tercera palmada momentos espectaculares y emocionantes de esta tercera caída ahí está entretejido nuevamente uno, dos y antes de la tercera ahí estaban los dos con toque de espaldas tuvo que romper el Dandy aquí Wagner patadón que le acomoda bien ahora el que teje es al Dandy ahí está el toque de espaldas uno, dos y antes de la tercera palmada a punto con los rumos de llevarse el triunfo de esa tercera caída Mikili Roberto Gutiérrez Frías el Dandy doctor Wagner en este duelo tremendo cerrada la batalla ahí está sobre las cuerdas el Dandy va al lado contrario Wagner lo saca de esta manera el Dandy atención a esto va a volar aquí está por encima de la tercera un tope suicida del Dandy y este es Corazón de León un crotch tremendo ahí contra el Gladiador va a las alturas Corazón de León le mueve las cuerdas Marcus falla se quitó ahí el hijo del Gladiador atención en peligro aquí el Capitán de los Limpios sin embargo como que se recupera falla vamos a ver aquí al Gladiador el castigo a los brazos haciendo ahí palancas vamos a ver todavía no dice patea además Marcus y se rinde Corazón de León triunfo de la ola blanca en este local la monumental Arena México de nada sirvieron los vuelos de Pierrot en esa plancha por encima de la tercera y el tope suicida también por encima de la tercera cuerda del Dandy en el duelo de Capitán a Capitán el hijo del Gladiador sorprendió a este Corazón de León triunfo de los Rufiares Chucho Zúñiga y efectivamente y ahí vemos como Corazón de León que ya venía un tanto cuanto lastimado de uno de sus brazos le están castigando en ese lance final ese mismo brazo y por esa razón pues obviamente tenía que rendirse y bueno pues sí efectivamente hay que reconocer que la nueva ola blanca está causando furor y también pavor para los técnicos Ramón Castillo pues vaya triunfo de estos rubos se lo merecían aquí están las pasadas de Canguro de Pierrot contra Gran Marcus Junior después venía esta plancha por arriba de la tercera vea usted contra la humanidad de Marcus después de esto vendría un copo hermoso bello por parte del Dandy aquí está por arriba de la tercera cuerda vea usted contra la humanidad de Doctor Wagner y el que empezaba a definir el futuro de la lucha era el capitán de la ola blanca el hijo del gladiador y el capitán del bando técnico Corazón de León aquí está donde fue ahora sí que el requiem de este que es Corazón de León quería aplicar una plancha contra el hijo del gladiador la esquivaba después lo entretejía de una forma preciosa Miquili que pocas ocasiones tenemos la posibilidad de observar apoyado por unas cuantas patadas de Marcus para amagar a Corazón de León se rendía y de esta manera los rudos están ganando la lucha entera triunfo de la ola blanca en este local abormental arena México Chucho Zúñiga ha estado cerca del cuadrilátero en los comentarios el marqués de Querétaro Pedro Vago Cepién Ramón Castillo y su servidor Miguel Hidares y Rodríguez en la crónica todos bajo la dirección del señor Gregorio Núñez continúa la emoción de la lucha libre enseguida triple A el canal de las estrellas de la lucha libre y Rodríguez de la vida y Rodríguez